Todo comenzó bailando, aquella noche loca de los mil tequilas Amé como sonreías, y amé el resto de mi vida Los fuimos mirando y desafiando poco a poco Yo tenía el antojo de invitarte a bailar Parecías nerviosa, vestidito rosa Para mí una diosa de risa contagiosa Linda dime tu nombre, quiero ser tu hombre Aunque sea una noche Todo comenzó bailando, aquella noche loca de los mil tequilas Amé como sonreías, y amé el resto de mi vida Todo comenzó bailando, aquella noche loca de los mil tequilas Amé como sonreías, y amé el resto de mi vida Nos fuimos mirando y desafiando poco a poco Yo tenía el antojo de invitarte a bailar Parecías nerviosa, vestidito rosa Para mí una diosa de risa contagiosa Linda dime tu nombre, quiero ser tu hombre Aunque sea una noche Todo comenzó bailando, aquella noche loca de los mil tequilas Amé como sonreías, y amé el resto de mi vida Todo comenzó bailando, aquella noche loca de los mil tequilas Amé como sonreías, y amé el resto de mi vida Baila nena con Maravá